Nos miramos ayer, pero no pasó de ahí Te seguiste de largo y te llevaste algo de mí Quise saludarte, pero el valor llegó tarde Pude ver claramente mi felicidad a marcharse Me equivoqué al jurar que eras cosa del pasado Tus ojos me sacaron del mundo que me he inventado Ese mundo feliz donde no te tengo a ti Ese mundo en el que por fin te he superado Yo soy un cobarde Estoy sufriendo porque no me atreví a hablarte Y sé que me amas y no puedes olvidarme Maldito orgullo que quiso formar parte En esta historia de amor y por cobarde Quedé en las mismas pero no dejo de preguntarme Que hubiera sido y esa idea empieza a torturarme Por no querer ser el primero en quebrar a usted Me estoy quebrando Por aparentar el que no soy un cobarde Soy un cobarde Estoy sufriendo porque no me atreví a hablarte Sé que me amas y no puedes olvidarme Maldito orgullo que quiso formar parte En esta historia de amor y por cobarde Quedé en las mismas pero no dejo de preguntarme Sé que hubiera sido y esa idea empieza a torturarme Por no querer ser el primero en quebrar a usted Me estoy quebrando por aparentar que no soy un cobarde No creo ser el primero en quebrar a usted No creo ser el segundo en quebrar a usted Gracias.